Regresamos, por ahí tuvimos unas fallitas técnicas, pero ya estamos otra vez con ustedes. Recuerden chicas, somos Ropa Americana Salmá, que estamos haciendo envíos a cualquier parte de la República Mexicana. Las paqueterías que manejamos son FedEx y Estafeta, tienen un costo de $190 pesos y les podemos enviar desde una pieza hasta 5 kilos. Es súper importante, si es la primera vez que nos estás viendo y quieres comprar con nosotros, lo primero que tienes que hacer es registrarte, ¿ok? En la parte de aquí arriba tienes que mandar un mensajito al celular que aparece, al WhatsApp y poner tal cual como apareces en Facebook o en YouTube, dependiendo de la página o el canal en el que nos estás viendo y dónde sería tu entrega, si es en San Miguel de Allende, Querétaro o en Vío. Ya que estés registrado, ahora sí te podemos empezar a asignar piezas. Recuerden, todo es nuevo, todo es original. En la cuestión de calzado soliciten su número y sobre eso les vamos mostrando lo que tenemos disponible. Hay muchas bolsas muy bonitas, muy coquetas, hay algunos productos de aquí listrados. Bueno, actualmente tenemos suétercitos en promoción, por si alguien desea algo de suéteres, también con mucho gusto les podemos asignar, que están súper coquetos, ¿ok? Y otra cosa les iba a decir, niñas, hay tenis Lexa, en la cuestión de tenis Lexa hay muchísimos tenis, no hay de diferentes tallas, pero de algunas tallas sí, para que nos soliciten en su trae y tienen un costo de $980 pesos. Por favor, díganos si se escucha, si se ve bien, si ya nos está trabando. Hace rato nos enseñan algunos comentarios que se está trabando la transmisión. Apóyennos, pongan deditos arriba, me gusta, compartan, inviten a sus amigas, etiqueten a sus amigas. Recuerden que esta semana, por cuestiones del 14 de febrero, cambian un poquito los puntos de entrega. El día martes se entrega en Querétaro, lo que viene siendo lo del día miércoles, que es Juriquilla y Plaza y... Juriquilla y Sendero. Y en San Miguel de Allende el día jueves se entrega tanto en la Luciérnaga como en la Horrera y también el jueves se entrega normalmente en Sendero, no, en Plaza de Toros, ¿ok? El día miércoles, por cuestiones del 14 de febrero, no se va a entregar porque entendemos que todas vamos a andar ocupadas, disfrutando y viviendo el amor. El amor, el amor. ¿Haciendo? Disfrutando el amor. Ah, pues qué aburridos. Sí, somos muy aburridos. Vamos a ir a pelearnos por una mesa a un restaurante para que te traten mal y te paguen bien caro. Ay, nosotros ya tiene años que no hacemos eso. Nosotros ya nada más nos subimos al guayabo, ya nos evitamos la cena. No, es que ya no... Sí, aquí están y ya les lo mismo. Ay, no, es que ya no... Sí, no, este año no sabemos qué vamos a hacer. Así estamos como de que, ay, no, todo está lobo, se pone todo súper lleno, ni sé qué, así, pero algo... No, y en todos lados, está súper lleno. Ay, Dios, que el 14 me compro unas papas y me puedo ver películas. No, a lo mejor vamos a hacerlo mismo. Sí, sí, pero los pedimos que vamos a esconder a la pasta o hago yo de las juntas y ya. Mari Ros, hola de nuevo, Marquez Loya, buenas noches, Yaya Ruiz, hola, hola, yo aún no conozco el amor de mi vida. ¡Pobrecito mi amigo Maya, tanto talento que le echa para enamorarla! Él es el roomie. A ver, niñas, les vamos a mostrar Un ejercicio para que me encontre A ver, este es marca Tommy talla M Marca Tommy talla M Tiene un costo de 790 pesos La palabra clave es martes Martes talla M, 790 pesos Vean, chicas, súper lindo Súper lindo Un color rojo padrísimo Marca Tommy, aquí tiene la banderita Y por acá tiene la otra banderita Yaya Ruiz, Tania, soy tu fan Palabra clave es Martes, martes por un costo De 790 pesos Talla M Marca Tommy, es hermoso Suétercito, chicas ¿Ya? ¿Así? Así Mándale besos ¡Besos! Qué bonito suéter, chicas, vean qué lindo está Está súper bonita Y marca Tommy por 790, chicas Aquí traen la banderita y todo Es talla M, palabra clave De este es martes Martes de 790 ¿Tienen perfumes como el que me vendieron? Chicas, perfumes sobre el que me vendieron Nayeli creo que se llevó un Victoria's Secret Creo que ahorita perfumes no hay Martes M Sí Leonor Gutiérrez Leonor pensé en ti No sé por qué Porque creo que es tu estilo Te asignamos martes por un costo de 790 ¡Bravo! Chicas, tengo esta sudaderita Nike Súper bonita Pinta Tania, dice Yaya Ruiz Talla XL, vean Súper bonita Talla XL, chicas Se va con la palabra melón Melón se va por un costo de 790 pesos Marca Nike Está súper padre, niñas Es talla XL Muchas ventas, chicas Dicen a Yeli Gracias, Nash Vean, súper linda La palabra es melón Y melón se va por un costo de 790 pesos 790 pesos Chicas, está espectacular No había un Vean Vean qué linda está Vean qué linda está, chicas Bien bonita, eh Acá en la parte de acá Pinche Guara, te ves muy guapa Esa creo que eres tú No, yo creo que eres tú, papi ¿Verdad que sí? La palabra es Gracias, amiga La palabra es melón Y melón se va por un costo de 790 pesos Es que con esa vasita se llenan Lori y Carly Pero yo no Vean esto Pero me pinchea No lo puede decir normal Vean qué hermoso está Melón, Auli Auli, te asignamos melón por 790 pesos ¡Bravo! ¿Cuánto se ve esta gorita? A ver, venos ¿Inche ahora? ¿Es Calvin Klein? ¿Es Calvin Klein? 1,590 1,590, niñas Vean cómo viene Con su cierre súper bonito Está como muy nice esta bolsa De muy buen tamaño Vean Súper linda Toda grabada por dentro La parte de afuera también toda grabadita Cómo viene por aquí con la plaquita Y yo que en los últimos años pensé amor Que te dedicabas a vender ropa Y ahora me voy dando cuenta que ayudas en una cocina ¿Por qué me pinchea? Vean qué bonita está Si alguien la quiere ponga bolsa Calvin Klein y se la asignamos Por un costo de 1,590 pesos Está súper nice Niñas, vean qué bonita bolsa Súper bonita De muy buen tamaño Un tono padrísimo Palabra clave es bolsa Calvin Klein Por un costo de 1,590 pesos A ver chicas Les voy a mostrar la plaquita Que trae Ah, muy nice Vean Calvin Klein Así súper linda Palabra clave es bolsa No sé, pero están buenísimas, ¿verdad? Sí Están por un costo de 1,500 Pero a ver si como que tendrías una cucharada a la boca Ajá De 1,590 Bolsa Calvin Klein Está divina Ah, te mandas un poquito tus cereales Mmm Te mandas bien A ver chicas Esta la tengo de varias tallas Déjamela pongo para que se vea súper padre Y si es como que le dieras una morelita al chocolate ¿Viste Tania? Sí, sí, sabe delicioso Sí, sí, sí Está padre O sea, yo eso no puedo comer No voy a poner el chocolate ¿Puedes evitar que Tania? Tengo bebés Esa A mí y yo Todo lo que tú quieras Salieron muy caros, Carly Son iguales, ¿verdad? Todos Chicas, este es un suetercito No sé Marca Michael Kors Se los quiero enseñar antes de ponérmelo Vean cómo viene, chicas Viene súper bonito Marca Michael Kors En color verde botella Este que me voy a probar es talla mediana La palabra es payaso Lo tengo en talla XS, S, M y XL La única talla que no tengo es L ¿Sale? Están súper bonitos Se van en 790 pesos Ponga el payaso y la talla ¿Sale? Está súper bonito el suéter, chicas Y en verdad soy un payaso Como dice José José Vean qué lindo está Vean qué lindo está, chicas A mí me viene la verdad es que lo siento bastante bien Está muy lindo Siento que sí se vería mejor sin nada abajo Porque a esta le sobra tela Y es un suétercito pegadito Pero vean qué lindo está Vean qué lindo está, chicas Está súper Súper, súper bonito, chicas Vean Aparte me encanta ver Aquí está en talla, chicas Qué elegante Están bien padres, eh Bien bonitos ¿Con quién se ve súper bonito? Con blanco, con negro, con lo que sea Está súper bonito el suétercito Muy elegante Muy elegante, chicas El que traigo yo puesto es el talla mediana La palabra es payaso Payaso mediano Ajá María Olivia María Olivia te asignamos payaso mediano Por un costo de 790 pesos Creo que hay otro mediano, ¿verdad? No Nada más era este Sí, hay dos XL Dos XS Y tengo dos XS Y uno Ok Tengo, eh Nada más había un mediano, chicas XL tengo, chicas XS y S aún ¿Sale? Están súper bonitos Súper bonitos Vale toda la pena del mundo Payaso XL Luz Cervantes Luz Cervantes te asignamos un XL Con la palabra Con la palabra jacaranda Por un costo de 790 pesos ¡Bravo! ¿Hay otro XL, chicas? ¿Sí hay otro? Sí Hay otro XL, chicas Si alguien más quiere XL Tengo otro más ¿Sale? Y XS y talla S todavía tenemos A ver, niñas Yo les quiero mostrar estas crossbody Porque no les hemos hecho justicia La verdad es que la roja está padrísima Me encanta el tono Es marca Michael Kors Tiene un costo de 1990 Payaso XL Payaso XL Manuela Mendoza Vean qué bonita está El tipo como de piel que tiene Si alguien la quiere ponga bolsa roja Te la asignamos ¿Va a ver? Manuela Manuela Con la palabra clave tela Tela por un costo de 790 pesos ¡Bravo! Hay más XL y ya no va No, XL no Pero nos queda en XS, en S o en talla Nada más Nada más ¿Vale? Vean qué bonita está Marca Michael Kors Chequen el tipo de la Como de la piel Manuela Mendoza Hola, buenas noches Muy buenas noches La tengo roja No, salióselo porque no saludó antes ¡Ah! Muy negra, niñas Por un costo de 1990 Primero las cosas importantes, Tania Vean qué hermosa está Acá perfectamente la cartera Los lentes, el celular Y las llaves, chicas De estas crossbody divinas Ser educado, papá Marca Michael Kors Niñas Les voy a mostrar otro suetecito Que tengo por acá Muy lindo Este viene siendo marca Donna Y lo tengo en talla chica Y en talla... Celina Granados Hola, hola También, Celina Hola, Celina Hola, buenas noches A todas, niñas Este lo tengo en talla S O en talla M La palabra clave es Memelas S O Memelas M Ahora sí Cómo ayudarnos Con esa Memelas S A todas, urgencias Tenis en número 3 Quiere ver Celina Granados Ahorita te mostramos Lo que tenemos disponible, Celina Vean Es marca Donna Este suetercito Súper lindo que está Por un costo de 790 pesos Por un costo de 790 pesos Marca Donna Chequen qué bonito está El tono está padrísimo Trae su plaquita de Donna aquí Déjenselas, muestro A ver, aquí Vean qué bonito está Palabra clave es Memelas Lo tengo en talla M O en talla S Por un costo de 790 pesos Ahora te lo voy a dar ya, mi amor Palabra clave es Memelas Está súper linda Vean qué bonito tono, chicas Está súper bonito el diseño y todo Y a un súper precio Chicas Talla XL Marca Michael Kors Por 790 pesos Talla XL Marca Michael Kors Linda Salazar Hola, Carlita ¿Tienen colágeno? No, ahorita No tenemos Chicas Talla XL Marca Michael Kors Chicas Por un costo de 790 pesos Con la palabra Jirafa Jirafa Vean qué bonito suéter, chicas Está súper bonito Es Talla XL Lore, está bien bueno Es el serenco escogiste Está súper, súper lindo Vean Vean qué bonito está, chicas El de raíz 790 pesos Marca Michael Kors Chicas Son suéteres que la verdad Vale toda la pena del mundo Se van a ver súper bien Así de negro Se ve súper bonito, chicas La palabra es jirafa Es talla XL Está muy combinable Muy cómodo Gabriela Leos Buenas noches ¿Ese suéter MKNM ¿Lo tienen? No Solamente lo tengo en talla XL Niñas Solamente Linda Salazar Quiere un colágeno Para cuando llegue Sí, linda Espero que nos llegue rápido Para cuando llegue yo O cuando llegue el colágeno Espero que llegue rápido Rápido, linda Te lo prometo Que ahí van a llegar ¿Sale? La palabra De esta chica Es jirafa Y jirafa Se va por un costo De 790 pesos 790 pesos Marca Michael Kors Súper bonito, chicas Me encanta Cómo viene La Como el grabadito Como el estampadito De Michael Kors Un color súper combinable Súper padre 790 pesos Talla XL Y ya sí Ya presto cero Ahorita 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 A ver Vean este otro, niñas Es marca Donna Es marca Donna Tiene un costo De 790 pesos Y es talla M La palabra clave Es diente De cuyo de todos Jajaja El colágeno puso Linda Salazar Hermoso Hermoso que está Vean, chicas Lo vas a poder usar muchísimo Para todo por el diseño El tono La marca La planqueta Que está por acá Tiene un costo No, está bien 790 pesos Talla M La palabra clave Es diente, niña Diente Por un costo De 790 pesos Talla M Marca Donna Está padrísimo Este suéter De cuyo de tortuga Se me hizo Súper lindo El tono está padrísimo Un suéter muy combinable Que vas a utilizar Muchísimo Palabra clave Es diente Fabiola Gómez Hola Buenas noches a todos ¿Cómo están? Muy bien Más o menos Fabiola La verdad Más o menos De caballero Talla S Esta da una mediana Porque es tipo Oversized Se va por 790 Hay que aprovechar La palabra es Arete Chicas Si alguna de ustedes Juega fútbol Y se rompen el ligamento Cruzado No se lo operen Mejor retírense del fútbol Es una chinga Y cuando se operen No den lata Y si se operan Pidan Pidan Pero pidan Todo junto No pidan Me traes La chamarra De la camioneta Y regresas Ay pero es que No te pedí mi cargador Y ya tienes que volver ahí Ay pero te hubiera pedido También mi gorra Y no den lata O sea si se operan No den lata Porque ahorita Ya estamos viendo A que así lo logremos Ya estamos Ya estamos viendo A que así lo logremos Prometemos La palabra de este chicas Es arete Es de caballero Se puede poner arete Ángel por favor No me deja Paulina Dice que no se me ve bien No Dice que no le gusta Que me porfure la oreja Si póntelo Que separe Que separe un poquito Para que separe un poquito Si pásame las muletas Ahí va Antonio Maya Si me quedará A ver aguanten Aguanten Porque estoy en una rodilla Y esto suena De alto rendimiento Antonio Maya Es Maya Si Ese mismo Antonio Maya Es Maya No Ponte la arriba Hola Ángel Pau Dice Antonio No pues es que si no Se ve todo inflada Paulina A ver Espérenme Agarra esto En lugar de estar fregando Pero vean chicas Ya me puedo parar Ah no Toda habilidad de niño De dos años Ya puedes ¡Hombre! Ay que bonito Ya le dije a mi doctor Lo grabamos Ya le dije a mi doctor Es su primer paso Ya le dije a mi doctor Vamos a ver si Si le queda al Maya Si Maya Si te queda Dijo a Tania Que si te queda Y eso que estoy bien Pansona amigo Ahorita que no he hecho ejercicio Oye Dile Dile a Maya Ya nos llevamos Tania Dile a Tania Ya nos llevamos Ándale Ya nos llevamos Ándale Tania La verdad Está bien chida Chicas No me doy la vuelta Porque la verdad 790 pesos Y la palabra es Arete Si si estoy chida Si Esta No era la que dije Que me iba a quedar Que ya no me quedé No Si era esta Si estoy chida Porque no me la quedé Que pendejo Bueno Ya porque está Muy de alto rendimiento Estar aquí parado Si Espérate Pásame la otra Amuleta Si no manches Ya No se equivocó De pie mamá Era la otra Era la otra No se está Haciendo No puedo decir eso En vivo Maya Chicas Está bien padre Bien padre Mamá Brincó ahorita Con la otra No se está mintiendo No se está mintiendo Ya se siente bien No se está mintiendo Híjole Saben que confesó Tania El otro día Que me llevó El fisioterapeuta Les voy a platicar Que me confesó Tania Me lastimé Me lastimé Y me fueron Y me llevaron A hacer una resonancia Magnética De la rodilla Y el día Que fuimos A la Este ¿Cómo se llama? A la cita Ay güey Me la puse al revés Miren El día que fuimos El día que fuimos A la cita Con el doctor Es que traigo la gorra Porque me dio hueva Peinarme La verdad El día que fuimos Al doctor Iban apostando Estas dos Que no tenía nada Y ahí está Pues sí Íbamos Y se bajó Antes de la camioneta Y las dos Es que va así Y se baja antes Porque no de tener nada No de tener nada Pues no tenías ya nada Pues ya no tenía nada Técnicamente ya no tenía nada De caballero Calvin Klein Talla L Con la palabra lisa Por 790 pesos 790 ¿Nadie quiso arete? ¡Nadie quiso arete! La palabra lisa Está por un costo 790 pesos Vean que padre está Tamaño macho alfa Puso Antonio Maya Vean ¿Qué talla es? Preguntó Nayeli Es talla ese Pero es súper grande Es tipo oversize De hecho O sea, sí le puede quedar La malla O sea, ¿verdad amor? Sí Está súper grande Sí Pero dice que está ya este La palabra de esta es lisa Y lisa Esta está ya le viene más chiquita Y lisa viene la palabra Perdón, lisa por 790 pesos Lisa por 790 pesos ¿Sale? Silas Blog Puso Good Morning Ropa Americana San Mike ¿Dónde estará? Chicas, estas se las voy a poner bien baratas Estas estaban en 1350 Marca Polo, chicas Y se van en 790 de caballero Talla L con la palabra tepa Talla L con la palabra tepa Por 790 pesos Te pasas Vean qué padres están Súper bonitas, chicas La palabra es tepa Y se va por 790 pesos Está súper linda Marca Polo, chicas Están bien padres, ¿eh? Son suetercitos El color está súper bonito La verdad es que entiendes No se les olvide mostrar Los tenis de Selena Granados ¿Qué talla son, Selena? Tres Ok, claro que sí Ahorita nos mostramos La palabra de este es tepa Y se va por 790 pesos Está súper bonito Vean la calidad y todo, ¿eh, chicas? Es de Polo Rap Laurel Sabemos que es una marca súper, súper cara Para que aproveche niña Ahí vienen los tenis de número 3 Chicas, oh Este es igual que ¿Tienen tallas extras? ¿De caballero? De caballero Tepa, Grecia Jiménez Grecia Jiménez Te asignamos Tepa por un costo De 790 pesos ¡Bravo! Dos y media Así Talla XL de dama Vean, es el mismo suetercito Michael Kors Pero en color azul La palabra esconde Hace ratito alguien se quedó con ganas de uno así La palabra esconde por 790 pesos Vean qué espectacular está, vean Dile a las chicas Esta es la mandita Está súper bonito Chicas, de color también está súper padre Es marca Michael Kors La palabra esconde, chicas Son bien bonitos, ¿eh? Son sueter súper bonitos Vean De los 100 mil kilómetros La calidad está padrísima Conde Mónica O. Sánchez Mónica O. Sánchez La palabra esconde Estuye por 790 pesos ¡Bravo! Mamá, diles Nuevo ochenta y ya trae ligamento nuevo Y le acaban de hacer servicio Talla L Talla L Marca Guess Talla L Marca Guess Debe te acostar, Lorena Con la palabra Roldana ¿Por qué no te vas a acostar, princesa? Roldana, vean Súper bonito Súper bonito, chicas Vean Se va por 790 pesos Marca Guess, chicas Vean qué padre Me gusta porque tiene zíper Se baja todo, chicas El suetercito Ulises Ortega Hola, buena noche ¿Me podrías mostrar la bolsa Beige Calvin? Claro que sí, Ulises Te la muestro Ahí vienen los tenis Tras de niñas Permítanme Tengo esta bolsa Calvin Klein, chicas Por un posto de 1590 pesos Vean qué espectacular Es una bolsa que les va a combinar Con lo que sea, niñas La verdad es que está súper bonita De hecho, Ulises tiene preferencia ¿Está registrado, Ulises? No sé No, ¿verdad? No, creo que no Pero dile que se registre Sí, todos los que quieran empezar a comprar con nosotros Es importante que se registren El número está en la parte de arriba Manden un WhatsApp De dónde son y cómo se llaman Y cómo aparecen en Facebook O en YouTube Y con eso pueden empezar a hacer compras con nosotros ¿Sale? Y Esta bolsa está en 1590, chicas Hay que aprovechar Está muy buen precio Es de muy bonita calidad De hecho Son bolsas, niñas Quería ver qué precio tenía Esta no tenía de precio Chicas, son bolsas que estaban alrededor de 2,800 pesos en tienda 3,000 pesos Y nosotros las tenemos a muy buen precio Para que vean Como Ulises A ver, vamos a ver ¿Qué tal que sí? Y yo aquí diciendo que no A ver, chicas Les quiero mostrar este suetecito súper lindo Viene siendo talla L Es marca G Tiene un costo de 790 pesos Y la palabra clave es intensa Intensa de 790 pesos Marca G Es talla L Vean qué padre Viene en la parte de las mangas Como dice que es Que esto grabadito Trae su gorro Está padrísimo Me encanta el costo que tiene Palabra clave es intensa Sí, aquí ya lo tengo Sí, 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 lo tengo Para que aprovechen Ya registrado Les das un buen Ok, niña Antes le daña a loco ¿Por qué no se había conectado? A ver, no te voy a conectar Vean Palabra clave es intensa Por un costo de 790 pesos Viene siendo talla L Chicas Este suéter padrísimo Marca Guess La verdad es que está súper lindo Es un tono Que queda con todo padrísimo El diseño Con su gorrito Palabra clave es intensa Por un costo de 700 pesos Sí, ese soy yo Sí, aquí lo tengo Desde hace un buen Es cliente de nosotros Desde hace Desde 2021 Ups Así que regáñalo Que por qué no se había conectado Regáñalo Tengo el número 3 Nada más Tengo estos Nike De 1350 Tengo estos Michael Kors De Mil 1990 Y estoy viendo Qué más tengo Por acá Tengo estos Lexa De 980 Tengo estos Lexa De 980 Es lo único Que tengo En 13 lina Me llegaron Estos Tres y medio De Michael Kors Que están preciosos 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 De hecho este modelo Yo lo tengo en oro Y están padrísimos Se ven súper bonitos Estos están En 2190 Y la palabra De este Es Blanco Blanco Qué talla Era el suéter Que es blanco Dice Gavileos Gabriela Dallis Hola Buenas noches Por favor Podrían mostrarme La mochila Mezca Color Café Claro que sí Chicas Llegó a super WordPress Esta mochila Estaba llegando Bien cara Llegó a 2,900 2,900 Vean Está súper bonita Carly Si mañana Lore todavía Se siente mal Lleva la garantía Vean La palabra De esta Es MK Chocolate MK Chocolate MK Chocolate Y se va Por un costo De 2,900 Pesos MK Chocolate Está súper Bonita Chicas Está padrísima Vean Vean Qué linda Está Llegó a muy Buen precio Chicas A mi bolsa La bolsa Café Dice María Al abril 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 Me la muestras Puso Este ¿Me pueden asignar La bolsa Calvin Por favor Dice Ulises Claro que sí Ulises Te la asignamos Por un costo De 1,590 Pesos Bravo ¿Cuánto otra Acá Bonita La bolsa Tengo esta Tengo varias bolsas Que hacer Déjalas Voy mostrando Tengo esta De 1,690 Vean Qué hermosa Está 1,690 Pesos Está súper Grande Está súper Linda Está padrísima La palabra De esta Chica Es ¿Qué será? Bolsa 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 Que ingenioso Por un costo De 1,690 Pesos 1,690 Tenís 3,5 Que si hay algo Dice Fabiola Gómez Sí, si tienen un buen Dejen les muestro En 3,5 En 3,5 Tenemos muchísimo No les hemos hecho justicia Menos la oportunidad Y ahorita Van por los 3,5 Chicas Y tengo esta Otra De Tommy Su costo Es de 1,490 1,490 1,490 Vean qué padre está Vean qué padre está Super, super bonita Nayeli La sudadera Que es La que es La talla L Tiene un costo De 790 pesos Roja Me la pueden enseñar Por favor Vean qué bonita está La palabra de esta Es No, es que yo Estaba enseñando La chamarra Y la dejé Por enseñar La bolsa La palabra De esta chica Es Bolsa Camel Bolsa Camel A ver chica Les voy a mostrar Estos que están hermosísimos Que vienen siendo marca CAR Tienen un costo De Que calmas No me regañes No, sí Porque parece Señor chiquito Lorena lo entendió Están 2,220 Ok, 2,200 Niñas Son de 2,200 ¿Vale? Son marca CAR Están súper bonitos Si alguien los quiere Ponga CAR 3,5 Y se los asignamos Niñas Por 2,200 Tengo estos marca Nike Súper bonitos Igual en 3,5 Chequen cómo viene La parte de la palomita Cómo viene la suela Está padrísima Tienen un costo De 1,350 Y si alguien los quiere Ponga Nike 3,5 Y se los asignamos 1,190 ¿Verdad? Ajá Estos son marca Puma Tienen un costo De 1,190 Igual son 3,5 Si alguien los quiere Ponga Puma 3,5 Y se los asignamos Precio de la bolsa Camel 1,490 Contestado Lisbeth Esta otra Que la palabra clave Es válvula 3,5 Tienen un costo De 1,350 1,350 La palabra clave Es válvula Válvula Por un costo De 1,350 Y les quiero mostrar Estos otros Marca Nike También súper bonitos La palabra clave Es palomita azul En 3,5 Palabra clave Es palomita azul Por un costo De 1,350 Marca Nike Está súper padre La suela Súper bonito El diseño Por acá tengo otros Que son Marca Michael Kors Tengo un costo De 1,190 La palabra clave Es MK Plata MK Plata Por un costo De 1,190 En 3,5 Chicas En 3,5 Si tenemos un buen Tengo estos otros MK Chocolate De 2,200 pesos La palabra clave Es MK Chocolate Por un costo De 2,200 pesos Este diseño Lo tengo también En 4,5 Ok, niñas Tengo estos otros Marca Get En 3,5 Si alguien los quiere Ponga Get Chocolate 3,5 Y se los asignamos Por un costo De 1,250 Pesos 1,250 Y por último Tengo estos Camel Marca Michael Kors Por un costo De 1,990 1,990 1,990 Si alguien los quiere Ponga Camel MK Todos los que acabo De mostrar Son 3,5 Chicas Tengo esta otra Bolsa café Está en 1,590 Vean que padre Está Súper bonita Chicas Muy elegante Muy combinable La palabra De esto Chicas Bolsa Camel Lisbeth Salgado Se asignamos Bolsa Camel Lisbeth Por un costo De 1,490 pesos ¡Bravo! Y esta es Bolsa café Por un costo De 1,590 pesos ¿Sale? También está Súper bonita Vean niñas Muy bonita Calvin Klein Súper súper linda De Calvin Klein Chicas Para que la aprovechen Está súper súper linda A ver chicas En 5 tengo Estos marca Michael Kors Que están súper lindos Tienen un costo De 2,1990 ¿Verdad Pau? Sí 2,1990 Marca Michael Kors El número 5 Vean que bonito diseño Este diseño Ya se vendieron unos El día de hoy Están súper lindos No pesan nada ¿Vale? Tengo estos otros Marca Alexa El número 5 Si alguien nos quiere Ponga Alexa 5 Y se los asignamos Por un costo De 980 pesos Tengo estos otros Que son como de taconcito También súper lindos Vean trae su plataforma Número 5 Si alguien nos quiere Ponga 5 brillos 5 brillos Por un costo De 2,1990 Vean que lindo está Están súper bonitos Tengo estos otros Marca Alexa Que la palabra clave Es Alexa Negros Alexa Negros Por un costo De 980 pesos Igual el número 5 Tengo estos deportivos Igual el número 5 Estos no los había visto Así es El número 5 Por un costo De 1,1990 Con la palabra clave Deportivos Deportivos Y Vean Les voy a mostrar Estos tenis Son una chulada Marca Calvin Play Número 5 Por un costo De 1,250 pesos Y aquí tengo La bolsa Niña Para que se hagan Un outfit Divinio Vean niña La bolsa Se va a hacer Un costo De 1,590 pesos La palabra clave Es bolsa Calvin Klein Y los tenis Es tenis Calvin Klein Por un costo De 1,250 El número 5 Chicas Vean Divinos Divinos Que se ven Para que aprovechen Chicas Y tengo La bolsa Costal Y tengo La mochila La mochilita Del mismo Faltan estos ¿Verdad? Chicas Faltan estos Grises Nike Por un costo De 1,350 pesos 1,350 pesos Con la palabra Gris Con la palabra Gris Por un costo De 1,350 pesos Chicas Me quedé Con este Este suéter Por mostrar La palabra Es Roldana Se va Talla L Se va Por un costo De 790 pesos Marca Yes Vean que hermoso Está Marca Yes Con la palabra Roldana Chicas Es de Super completo Es Talla L Chicas Y se ve Súper bonito Súper bonito Es un color Bien lindo ¿Eh niña? Bien, bien lindo La palabra Es Roldana Gris Sí Erika Arango Erika Te asignamos Los gris 5 Sí Y Roldana Y Roldana Yaya Ruiz Yaya Ruiz Te asignamos Roldana Por un costo De 790 pesos Bravo 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 Erika Arango Tiene un costo Tiene un costo De 790 pesos Y se da con la palabra Clave Chilaquil Chilaquil De 790 pesos Verde o rojo Creo que son verdes No rojos Porque mi mamá Le quedan bien Vean Vean Marca Calvin Klein Está súper bonito Vean qué bonito viene Súper coqueto Me encanta Porque tiene como brillitos Padres Que pasó el fer Anda poniendo No mandan a Colombia Cuando se llevó A la de los tamales Híjole Es para decirle Una grosería Chilaquil Chilaquil Por un costo De 790 pesos Niñas Por un costo De 790 pesos Y viene siendo Remedios Beltrán El rojo Sí El rojo Ya se vendió Chicas Y viene siendo Talla chica Está súper Súper bonito Está en blanco Parecido a Remedios ¿Qué pasó? Acá mira Está en blanco Parecido Ahorita te lo vuelvo a enseñar Chicas Vean este Marca Michael Kors Ah ok Marca Michael Kors Talla L Súper bonito Eh niñas Bien bonito Que está La palabra es Siphon Y Siphon Chicas Se va a ir por un costo De 790 pesos Niñas Siphon Se va a ir por un costo De 790 pesos Chicas Está espectacular La verdad La verdad Es que este Ya no necesitas Collarcito Ya viene con La cadenita De decoración Es un básico Negro Que te va a sacar De apuros De muy bonita Marca Y se va por un costo De 790 pesos Talla L Talla L Chicas Este es ajustadito Me encanta Que venga ¿Tiene bolsas MK? Pregunta Mara Herrera ¿Hay alguna? Sí Mara Con Grecia Jiménez Grecia Jiménez Te asignamos Siphon Por un costo De 790 pesos ¡Bravo! Vean este otro Chicas Ponte ese Para ver Cómo se ve ¿Cuál? Ese Ese que trae Ah este Ah ok Chicas Vean qué bonito está La palabra clave es punto Viene siendo marca Que es esta ya chica Por un costo De 790 pesos Palabra clave es punto Niña Me encanta este tono Porque es como Un tono tinto Como un vino Así está súper bonito Palabra clave es punto Si lleva N Si lleva N punto Porque si no Luego dicen Que yo soy bien pelado Vean qué bonito está chicas Es marca G Marca G Vean qué hermoso está Qué lindo está el diseño Palabra clave es punto Por un costo De 790 pesos Aurora Uribe Hola buenas noches chicas Y Angelito Está muy grande La bolsa rosa No Yo la tengo No De un tamaño A ver A ver Punto lo tengo En talla S O en talla L Pongan punto chico O punto L Punto chico O punto L Me encontré Un costo L De este Para que tenga No sé De 790 pesos Vean qué bonito Trae su plaquita De gas En la parte de atrás Voy mi amor Vean Está súper bonito La palabra clave es punto S o punto L Ok niña Está bien difícil Quién tenía preferencia De este me encontré otro Esta ya L Igual Alguien preguntó No es el mismo Es el mismo Estoy hablando con Tania Es el mismo Es con Tania Qué palabra ¿Qué palabra era ese? ¿Te acuerdas? Ah sí Lo pidió Nayeli El que se llevó Se lo llevó a Nayeli Se lo asignamos a Nayeli La sudadera roja Acaba de decir yo ya Roldana Remedios Beltrán Remedios Tengo otro Me acabo de encontrar Otro Este es 790 La palabra sería Mazorca Si lo quieres Tienes preferencia No me di cuenta Que había dos No me di cuenta Que había dos Si lo quieres Tienes preferencia Es talla L Exactamente la misma talla ¿Sale? La palabra es Este Mazorca Y Mazorca Igual 790 pesos 790 pesos O sea yo digo que Con el primero Esta es la bolsa Rosa Que nos pidió Aurora ¿Verdad? Igual Aurora Tienes preferencia Es marca Michael Kors Es de la edición Del 14 de febrero Bien rápido Ve que hermosa está Mazorca Sí Remedios Beltrán Remedios Beltrán Te lo asignamos Por un costo De 790 pesos ¡Bravo! Ve que hermosa Está esta bolsa Súper bonita Chicas La semana pasada La teníamos en negra Y ahora nos llegó En rosa Está súper linda 2.900 pesos Tiene muy buen tamaño Me gusta Porque tiene cierre Porque tiene cierre Está súper linda El costo es de 2.900 Y la palabra es rosa Rosa Por un costo De 2.900 pesos Chicas Me llegaron Pero la otra No se ve Cómo se llamaba Que amé De Michael Kors Que amé De Michael Kors Chicas Esta la tengo En rojo Y en negro En rojo Y en negro Chicas Son súper cómodas Para viaje Siento que te cae Perfecto El pasaporte Te cae Perfecto El teléfono El monedero Están súper bonitas Chicas Este modelo Michael Kors Lo tiene desde hace mucho tiempo No lo ha descontinuado Porque es un modelo Muy práctico Me llegó en roja Y en negro Y su costo Es de 1.990 pesos 1.990 pesos Lo puedes pedir Con la palabra roja O la puedes pedir Con la palabra negra La negra También está Espectacular Vean La negra También está Espectacular Chicas Viene súper bonita La piel De hecho Estas tenían Un costo De 398 dólares Hay que aprovechar Hay que aprovechar Chicas Cuando nos llegan Cosas tan bonitas Vean qué lindas Están De muy buen precio La verdad Están súper lindas Chicas También tengo Las mochilitas Niña Las mochilitas Que también salieron En este momento Que es la mini Vean Están espectaculares Chicas Igual Su costo En tienda Fue de 398 dólares Y nosotros Las tenemos En 2100 pesos La tenemos En mostaza Y en negro En mostaza Y en negro Vean qué espectacular Están Súper bonitas Chicas Ahorita Michael Corz Tocó muchas Cosas en mostaza Para esta temporada En rojo En azul Y pues Todo lo que viene En rosita De 14 de febrero A ver chicas Yo les quiero mostrar Esta sudadera También se ve En 7.99 Después de Carly Tania Se va a echar Una dinámica La palabra clave Es mexicano Mexicano Por un costo De 790 Esta sudadera Viene siendo Talla L Está súper bien Es North Face Es una marca Que realmente es cara Por un costo De 790 pesos Palabra clave Es mexicano Vean qué bonito Tono de sudadera En talla L Niñas En talla L Chequen Qué hermosa Está Está súper nice Hola tienen vestidos Pregunta Mariela Ovedoya Vean palabra clave Mexicano Por un costo De 790 pesos Híjole Ya empató El Tijuana Chicas Talla L Talla L Talla L Vean qué padre Sudadera Chicas Con jean La verdad es que las sudaderas Que las puedes usar Cualquier época Del año Este es talla L En días Y a mí no me desagrada Cómo se ve La verdad me encanta Me encanta el tono Y el diseño Palabra clave Es mexicano Por un costo De 790 pesos 790 pesos Ok Chicas Vean Marca Tommy No voy a tener Una dinámica Tania Me toca La dinámica De hoy Es Que tienen que adivinar La raza Del perro Que tengo aquí Porque Me estoy metiendo El pomente Me estoy metiendo El pomente Es una raza De un perro La que adivina La que tengo aquí Escrita Aquí Escrita Gana Gana Yo no sé qué Porque yo hago La dinámica El regalo Me lo da Ya la paré No Y está bien padre El nombre La verdad Si no hay nada Hermano Ahorita buscamos Una A ver Que si mandas A Ecuador Dice Mariela No No chicas Solo en México Cocker French Shih Tzu Pomeranian Maltés Boxer Ladrador Ese es el que ladra Schnauzer Salchicha Chihuahua Corgi Cholo Escuinkle Maltés Pudel Husky Terrier Pequines Puff Yorkie Salchicha Chihuahua Mestizo Pastor Alemán Dice Dice tu mamá Que taco De pastor Taco de pastor Si no Si yo un día Agarro Llego con un perro Y le pongo taco De pastor Me lo aceptan En la casa Beagle Dalmata Malamud Bulldog Inglés Doberman Husky Jack Russell Terrier Dalmata Puj Aquita Puj Dalmata Coca Puj San Bernardo Pastor Alemán O Schnauzer No Ya puso Mariela Que gracias San Bernardo Labrador San Bernardo Beagle Pitbull Pomerania Aquita No 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 Ay tiene un nombre Bien padrísimo San Bernardo Pomerania Este Solo Escuincle Grandanés San Molledo Bulldog Beagle French Poodle Boxer No Boxer El que traigo yo Y es azul Un boxer Chihuahua No Chau chau Chihuahua Chau chau Chihuahua No Akita Grandanés Puj No No Bichón Yo ese no sé cuál El bicho El siu Siu Doberman No No Va a tardar un rato En la dinámica Va a tardar un rato En la dinámica Sí, ya vi que sí Pero mira, mira Si lo conoces el perro Shiba Inu Yo le digo a mi papá Que este perro Todo el mundo lo conoce Pero nadie sabe cómo se llama A ver Ah Ah ¿Verdad que sí sabe? Eléctrico Dice Maya A ver Tacita de té No Chau chau Liliana Castillo No A ver, ¿quién ya se va? Creo que ya se va Liliana Castillo Adiós Liliana Es que puso el chau chau Descansa Descansa Todavía es temprano Pero bueno Si ya te quiero decir Este ¿En qué iba? Ah Basset Hound Tacita de té Beagle No Husky No Sholos Quinkley No Terrier No Bro Alien No Ay, ya di Dice Nayeli No puedo Pastor Alemán No Me doy Dice Maya Ay Maya Bien rápido Carlino No Yorkshire No Mala Tipo No A ver Si les voy a dar una pista Es un perro grandote Pues sí, es que ¿Qué tan grandote? Pues grandelosa Una raza grande Grande Eliminen todos los pequeños Sí, es que tú le estás Mediando Así no Porque es caballo Así no Maltés Labrador Samoyedro Dálmata Dálmata Pug Samoyedro Aquita Aquita Grandanés Bull Terrier Grandanés Grandanés Salchicha Para hacer unos hot dogs Es un perrote Maltés San Bernardo Pago por ver Dice Maya Labrador Galgo Grandanés San Bernardo San Bernardo Border Grandanés Un lobo San Bernardo San Bernardo Golden Grandanés Pug Grandanés Grandanés Bull Terrier Husky Galgo Terranor Intenten Intenten poner El nombre Lo más completo Que se pueda Porque Golden Porque Golden Golden ¿Qué? ¿Saben qué niñas? A regalar va a ser una cartera Porque se pasó Porque está difícil Porque yo digo que ese perro Todo el mundo lo conoce Pero yo no me sabía su raza Terrano Labrador Shiba Afgano Dogo Y está divino Y está divino Una pista Está divino Pug Mastín Dogo de Burdeos Boxer Husky Husky Siberiano Rottweiler Leon Berger Golden Retriever No Graciela López Hola Hola Golden Retriever Golden Terranova No No Yo ni por aquí me pasaría Bull Mastic No ¿Qué? El perro Saco de Pastor Mami El que vamos a llevar a la casa ¿Qué onda Graciela? Fox Terry Scooby Doo San Bernardo Scooby Doo Pa Scooby Doo Pa pa Y con el Les voy a dar Les voy a dar una pista Ya Pista Pista Así buena ¿Por qué? Bichón Galgo Husky Es uno de los Golden Ahora tienen que adivinar Golden ¿Cuál? Ah Y ahora sí ya está más fácil Aquí está Labrador Caballo No tan grande niñas No tan grande Acuérdense que yo nací en Rancho Si se diferencia Retriever No No Rottweiler No Sí la brasileña Golden Afgano No Grandanés No Un Golden Kangal Es que tiene un nombre bien gracioso Golden No En británico no Retriever No Chocolate No Dalmata Google O sea Weimar Aner No Ya cuando ven Canadiense No Retriever Dorado No Collie No Canadiense No Busquen en Google Ya cuando ven que nada más no Google es la opción Sí Golden Doodle Sí Elizabeth Maya Golden Doodle Regalo Esa es su cartera Y déjenme les enseño que perro era porque yo digo que si lo conocen pero no sabían la raza Hablan español dice Gabriela López Vean eso cosa preciosa Ya Estuvo muy buena la dinámica chicas Dale su carterito ¿De quién es? Elizabeth Maya Elizabeth Maya Esta carterita es tuya por estar igual de loca que yo Está buenísima la cartera A ver niña les voy a mostrar este suetercito que está hermoso Es talla M y es marca Calvin Klein por un costo de 790 pesos Ahora sí Tania siéntate aquí un poquito Pásame mis amigos Monte 790 pesos talla M Vean que bonito viene el suéter Chequen en la parte de atrás como está Y Calvin Klein Niñas una super marca a un super precio Quiero que vean cómo se ven los botoncitos que traen en un costado Ahorita se los emocionaba Dijen que pase mi tío No estorbo No estorbo No estorbo No estorbo No estorbo Vean estos botoncitos como vienen super poquetones Tienen un costo de 790 pesos No niñas ya se acabó ya Talla M La palabra clave es monte chicas Monte de 790 pesos Talla L en marca Calvin Klein Siguen saliendo perros Siguen saliendo perros ¿Cuál era? Era Golden Doodle Golden Doodle 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 Que está divino el perro chicas Está divino Esa la línea de la foto El perro Y por aquí Parece un peluchito Vean al perro Ay va a darse peluche Y ya Sí Y por aquí la raza me pasa Chicas Este suéter es talla M Es marca Tommy Se va por un costo de 790 pesos La palabra es amor Vean Perdón Vean que bonito está chicas La palabra es amor 790 pesos chicas Está padrísimo Se me hace super bonito ¿Eh niñas? Bien bonito que está chicas Muy bonita calidad Muy bonito diseño Está super padre chicas Me encanta que tenga la banderita niñas De Tommy Está muy muy lindo Amor Sí La señora Chelito Señora Chelito La asignamos amor Por un costo Que es 790 pesos 390 790 pesos Bravo señora Chelito Y para la señora Chelito Hoy sí le damos así Del mismo precio Hola señora Chelito ¿Cómo está? A ver vean Este es talla M Este es talla M Viene siendo Marta Calvin Klein Talla M Tiene un costo de 790 pesos La palabra clave es Brenda Brenda por un costo de 790 pesos De Pío ¿Verdad? La señora Chelito Vamos al Michael Vean Vean que bonito está Ah no A la señora Chelito No la podemos asignar Porque saludó después de comprar Ay ya La palabra clave es Brenda Ay no Brenda por un costo de 790 pesos Nash Ay el ayudante de Santa Es el de los Simpsons Ay Ay guau Vean que hermosa está Que si no hay otro amor ¿Otro amor? No No niñas creo que no Entonces en M no creo tampoco Un amor es un amor en la vida Vean palabra clave es Brenda Por un costo de 790 pesos La señora Chelito Que nos quiere muchísimo A todos vamos a Carly Ay no Yo sé que a mí también Me regaló flores esta semana No puedes vernos Con palabra clave es Brenda Compromiso Brenda por un costo de 790 pesos ¿Cómo dice la canción? Qué complicado de ser Para que no te pierdas bien a Benito nada más Sí Yo siempre estoy bien a Benito Chicas Lo que pasa es que La señora Chelito Se las compró a Benito Para que te las diera Porque a Benito No se le ocurre Y llegaste antes Vean qué bonito está Talla L Es súper bonito Vean Marca Tommy Vean qué lindo está chicas Talla L 790 pesos Con la palabra Tuerca Tuerca chicas Este está súper bonito también Niñas con mezclilla Se debe de ver espectacular Maya puso premio por el más insistente La palabra es tuerca Vean Súper bonito que está Tuerca por un costo de 790 Y Maya sí es insistente No, sí, sí, sí Puso chorro Cientos mil Ya se había acabado Y seguía poniendo La palabra es Ya habíamos dicho Cuál era Y así tan poco latino Que estás tomando Maya Para saber si vamos a terminar el en vivo Y vas a seguir todo este poniendo perro La palabra de este es tuerca chicas Talla L Por un costo de 790 pesos 790 pesos chicas Marca Tommy Aquí en la parte de aquí Viene la banderita Está súper bonita niñas Se me hace súper padre Con un pantaloncito blanco Un pantalón Un pantalón Un jeans Está súper lindo chicas Marca Tommy Súper bonito eh niñas Muy muy padre Con la palabra tuerca A ver Yo les quiero mostrar este Esta chica es marca Calvin Klein Y tiene un costo de 790 pesos La palabra clave es fuego Fuego a 790 pesos Marca Calvin Klein Vean cómo viene con este cuello padrísimo Por 790 pesos Que saque el suéter abierto Dice Annie Ramos Que no ha hecho ni un chistecito Vean qué bonito viene Las grecas Dice Maya Que ahora quiere un perro Mamá También funciona Vean cómo viene Está súper bonito Por un costo de 790 pesos Marca Calvin Klein Talla chica Está padrísimo el tono del suéter Es como un palo de rosa Súper lindo Vean qué bonito viene el diseño Me encanta Porque está calientito Y a pesar de que es de esos suéteres calientitos Muy abrumador La verdad es que está súper bien Palabra clave es fuego Por un costo de 790 pesos Talla chiquita Pero ves que antes nunca O sea nunca de los nunca me ponía Chicas Este es talla L Con la palabra Morral Morral Vean qué padre está Morral talla L Súper bonito chicas Marca Dona Caral Por un costo de 790 pesos Vean qué padre está niña Este está súper bonito Está súper bonito Vean La verdad es que es un suétercito Que queda con lo que te pongas Está súper lindo Está muy padre chicas Se me hace de muy buen precio 790 pesos Y la palabra es Morral Vean qué padre Habíamos visto en esta famosísima tienda Es ese verdad Es este Y estaba como 3 veces más cara 790 pesos con la palabra Morral chicas Está súper bonito eh Vean qué padre chicas Está bien lindo Marca Dona Caral talla L Por un costo de 790 pesos Muy muy padre chicas Me encanta cómo viene Es como tipo Oversized Vean Está muy lindo En talla L En talla L Con la palabra Morral A ver chicas Yo aquí tengo uno en talla M Talla M Marca Dona Por un costo de 790 pesos Y que va con la palabra clave Haití Haití de 790 pesos ¿Qué se me pasa mal? Yo creo que vestido ¿Vestido? Perfecto Palabra clave es Haití Por un costo de 790 pesos Marca Dona Está pisando con la que no lo operaron No se está engañando No se está engañando Viene con su plaquita aquí No espérate Es que estaba leyendo una historia en Facebook Se las tengo que platicar A ver Un señor Hay que ser muy güey para hacer eso Un señor Perdió su camioneta O sea se la robaron Para pronto ¿No? Entonces fue y la reportó Como robada Y la policía recuperó la camioneta Y un día lo paró la patrulla Le revisó el número de Ya después de que había recuperado su camioneta Lo paró la patrulla Revisó el número de serie Y se lo llevaron al bote Porque Y todavía seguía con el reporte de robo Hay que ser muy güey para que te pase eso No eso pasa mucho A mi amiga Frida le robaron su coche Lo recuperó Y la han parado como ocho veces ¿Ah sí? Porque tiene el reporte Pero ellos no lo han dado de baja En su plataforma Si usted es policía Pare a los que sí se lo roban Sí Vean palabras claves hay tí Sí porque ellos ya lo reportaron Ya como encontrado Pero en su sistema no lo actualizan No sé por qué Y aparan cada receta Ajá A este señor hasta se lo llevaron al bote Vean palabra clave es Aití Aití por un costo de 790 pesos Talla M Vean qué bonito está Es marcadona De cuello de tortuga Padrísimo Manga larga Siento que este es un suéter básico Que debes de tener en tu closet Que le vas a poder sacar muchísimo provecho Por el tono El diseño El corte que tiene La marca está súper bonita Palabra clave es Aití Por un costo de 790 pesos Niñas Soy Brian Puso Hola de nuevo Hola hola chicas y chicos ¿Cómo están? Bienvenidos a todas Ahorita les vamos a mostrar algo de vestidito Niñas Cosas súper coquetas Para que todos puedan comprar y estrenar ¿Ok? Recuerden que esta semana es quincena Niñas Para que aprovechen Pueden comprar ahorita Y pagan en quincena ¿Aití? ¿Ok? Sí Mati Ramírez Mati Ramírez Te asignamos a Aití Por un costo de 790 pesos ¡Bravo! O sea, podrías gritar, ¿eh? ¡Bravo! Aunque sea Chicas, vean Tengo este vestido súper bonito En talla L Vean qué lindo está, chicas Espera Gabriela Leos ¿Qué talla son los tenis blancos Que están por la bolsa roja? Son 3 y medio, Gabriela Son 3 y medio Son marca Michael Kors Su costo es de 2190 2190 Son súper bonitos Dile a Liliana Que no que ya se iba Nos puso chau chau Que si van a mostrar pantalones de mezclilla Chicas, el domingo Les vamos a sacar pantalones de mezclilla Sale el domingo Si les vamos a sacar pantalón de mezclilla Vean, chicas Esto es talla L Esto es talla L Vean qué bonito está este vestido Ay, la, la, la Espérame, déjame lo termino de poner Que se me sale todo Ah, no, sí Y se ve un buen Vean Vean qué bonito está, chicas Súper bonito este vestidito Vean qué lindo Aparte tiene un largo súper padre Está súper bonito Pensé que tenía bolsas Pero no son las de mi pantalón Vean qué bonito está, chicas En talla L Súper lindo, eh La verdad es que para algún evento Algún bautizo O algo que tengan Hay que aprovechar, chicas Este tipo de vestidos La palabra de este, niñas Es Omar Darían a tres Los blancos A ver qué van a pasar Ahorita mi hija se los mide Que es número tres La palabra es Omar Y se va por un costo de 590 pesos Vean qué hermoso está Omar por un costo de 590 pesos Chicas, este es un vestido muy cómodo Les voy a platicar por qué La tela está muy cómoda Los botoncitos de aquí, chicas Viene completito en la parte de arriba Te estiliza por el cuello V La manga larga que también está padre Lo puedes hacer tres cuartos La palabra es Omar Ponle unos zapatitos Omar Aurora Olivas Aurora Olivas Omar es tuyo por un costo Ve 590 pesos Está padrísimo Aurora, súper bonito Súper bonito ¡Bravo! ¿De cuánto? Talla chica Está súper bonita Que pregunte a Aurora Que si sí le quedará Sí, yo creo que sí Sí, yo creo que sí La palabra clave es cuervo Cuervo por un costo de 320 pesos Chequen qué padre falda Vean las carlas que también En la parte de abajo Súper linda Palabra clave es cuervo Por un costo de 320 pesos Talla chica Vean con una blusita de tirantes A ver, quítate Gabriela León Mira, déjame te los enseño Para que te gusten Pero yo sí siento que Ese número Medio número sí está O sea, tal vez Le podrías poner una plantilla ¿Lo sientes muy muy? No, no Muy 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 grandes No, pero sí son 3 y media Ok Vean chicas La palabra clave es cuervo Por un costo de 320 pesos Talla chica Esta falda hermosísima Vean cómo viene Me encanta Que es como tipo piel El estampado de víbora Está padrísimo Por un costo de 320 pesos Palabra clave es cuervo, chicas Cuervo por un costo de 320 pesos Esta super falda Bien linda que está, eh Esta falda está hermosísima Si ya estaba en XX ya no estaría No, ya no estaría Chicas Vean qué hermoso vestido, niñas Talla L Talla L, chicas Está super bonito Vean Marca Calvin Klein, chicas Está super bonito Súper elegante, chicas Para algún evento que tuvieran Vean La palabra es Tetera y se va por 980 pesos 980 pesos, chicas Con la palabra Tetera Chicas Está super elegante, eh No, pues ahorita me la encontré Está super nice, eh, niñas Súper, súper nice Es talla L, chicas Es talla L La palabra es Tetera La tela viene espectacular Vean qué bonito viene la tela La tela Es para un evento así Súper, súper nice, eh Le puedes meter ahora Así que Yo le metería unos Unos zapatos en oro O así No me vayas a pegar Lo vestiría súper padre Sí, que me operaron Mucho chiquito Los aretes Y así lo vestiría Súper padre Este Aparte me gusta Porque como es tres cuartos Se ve muy elegante Muy elegante Lo puedes usar Muchos Sí Y como es un negro básico Está padrísimo La palabra es Tetera Y se va por un costo De 980 pesos 980 pesos Marca Calvin Klein Muy bonito que está Niñas Para que aprovechen A ver niñas Por aquí tengo un vestidito Talla chica Es un vestido de fiesta Tiene un costo De 590 pesos Quiero que vean Cómo viene Me encanta el corte Que tiene Nos favorece a todas Muchísimo Y vean tan bonito Cómo está En la parte de arriba Trae una lentejuela Padrísima La palabra clave Es Marisa Marisa Por un costo De 590 pesos Para una chiquita Que de unos 15 años Alguna grabación Algún coctelito Luego de repente Ya viene la fiesta De 590 pesos Ah dice Gabriela Que si quiere Los blancos MK Ok Gabriela Te asignamos Los blancos MK Por un costo De 2190 pesos Con la palabra clave MK Blancos Bravo Ah y si le pongo Blancos MK Si nos entendemos Si nos entendemos Vean que bonito está Recuerden que ya vienen Los 15 años De las tiendas Y que quiere algunos otros en 3 Ahorita te muestro Otros en 3 Que tenga por ahí Dame la oportunidad De lo que tengo ¿Vale? Tengo Lex en 3 Todavía creo que me quedan Lex en 3 O ya no Nada más Ay Dios Ahorita se los muestro Vean tengo estos En marca Lex El número 3 Tienen un costo De 980 pesos ¿Sabe de dónde Está abriendo la información? De envío ¿De envío? Sí ¿Vale? Si alguien los quiere Ponga Solo confirmame Pero según yo Es de envío ¿Vale? Palabra clave de estos Son Lexa 3 Y se los asignamos Por un costo De 980 pesos Lexa la verdad Son unos tenis Súper cómodos Envío Valen muchísimo la pena Chicas Tengo esta faldita Que es como tipo Piedaduras ¿No? Vean que bonita está Muy bien Fala que no me quedan ¿Vale? Vean Muy bonita Chicas Es talla mediana Se va por 250 pesos 250 pesos Con la palabra Masa Masa Vean que espectacular Está La palabra es Masa Y se va por un costo De 250 pesos Chicas Con una blusita Está unos botines Se ve padrísima Vean que hermosa Niñas Ahorita que se están Utilizando las botas Vaqueras Esta faldita Queda padrísima La palabra es Masa Y se va por un costo De 250 pesos 250 pesos Chicas Está súper bonita Esta faldita Talla mediana Aparte me gusta Largo ¿Qué creen? Me gusta ¿Masa? Y von R.B. Y von R.B. Te asignamos Masa No estaría Marca Michael Kors Es XS A Tatis le quedó Un poquito larga Dice ella Vean Un poquito Un poquito grande Y de la cintura También grande Yo creo que esta Se anda dando una S Yo como con la pancita Apretada Si me la pongo Sin ningún problema Palabra clave Es manta Por un costo De 490 pesos Yo creo que Si te queda Si me queda Vean Palabra clave Es manta Por un costo De 490 pesos Marca Michael Kors Vean Que hermosa Falda Súper linda Que está Súper bonito El diseño Me encanta Como se ve Está súper bonita ¿Eh chicas? Nada más que yo siento Que para mi Está muy cortita Pero si Es que Si Si Ya usamos De las de abajo De la rodilla Realmente creo que Uso casi Puras abajo De la rodilla Palabra clave Es manta Niñas Manta Por un costo De las del tobillo Y te pones Tu as Y tu cruz De 490 pesos Chicas Encuentro este vestido Vean que bonito Vestido rojo Es talla 14 Talla 14 Marca Tahari Son vestidos Son vestidos Chicas Que les van a ayudar Para algún Coctelito Que tengan Algún evento Está muy bonito Está muy bonito Niñas Tahari Es una marca Súper linda Tiene un costo De 129 dólares Se va por 790 pesos Vean que espectacular Está La verdad es que es un vestido Bien lindo Bien lindo Siento que también es un vestido Siento que también es un vestido cómodo Es talla 14 Que si haces envíos a Uruguay No No hacemos envíos fuera de México Chicas Solamente en el país de México Hacemos envíos ¿Sale? La palabra de este es Este Veladora Y se va por 790 pesos ¿Sale? 790 pesos Está súper bonito Chicas Tahari Es muy buena marca La verdad tiene muy buena calidad ¿Veladora? Sí Lisbeth Salgado Lisbeth Salgado Te asignamos veladora Por 790 pesos ¡Bravo! A ver chicas Vámon Este es marca Ralph Lauren Es una talla 4 Tiene un costo de 980 pesos Se me hizo un vestido súper bonito Porque está bajo la rodilla Aparte No Para esta temporada Que ya vienes Que tienes Con el cóctel La primera comunión Que el desayuno Con las amigas Que el bautizo Y andas viendo Que te quieres poner Está súper lindo La palabra clave es Lila Es marca Ralph Lauren Tiene un costo de 980 pesos Talla 4 Vean la transparencia Y la parte del encaje De arriba de la manga Súper bonito Incluso creo que podría ser perfecto Para una boda en jardín Te metes unos tacones Padrísimos Se me hacen como en color plata Los tacones Con este vestidazo Súper lindo que está Palabra clave es Lila Talla 4 Rolando Moro Moro el puso Que qué gusto Vean qué bonito está Chicas, chicos Qué gusto tenerlos aquí Con nosotros Bienvenidos y bienvenidas A todas Palabra clave es Lila Con un costo De 980 pesos Marca Ralph Lauren Ustedes saben que Ralph Lauren Es una marca cara ¿Eh niñas? Es una marca cara La verdad es que Sí está súper bonito El vestido Y me encanta Porque solito hace forma Vean qué bonito Con el encaje El forro Está padrísimo Palabra clave De este vestidazo Es Lila Por un costo De 790 pesos Talla 4 Este es un short Un short 44 Chicas Este es un short Vean Este es un short Y me di cuenta Hasta que me lo probé Es talla 3X Bueno, por lo menos Te pusiste En las dos piernas No como otras Es talla 3X Chicas Yo digo que da 2X No da 3X O sea Viendo lo de la cintura Y todo Da una talla 2X Pero yo siento Que está muy cómodo Vean de la parte De atrás Y van a la playa O algo así Está súper padre ¿Eh? La palabra de este Es Canadá Y se va por un costo De 390 pesos 390 pesos Chicas Se me hace como Muy padre la tela Muy padre el diseño Niñas Y hay que aprovechar Este tipo de cosas Cuando nos llegan Porque luego No nos llegan Y ahorita el calorón Que va a ser este año Va a estar intenso Vean que lindo está Súper bonito La palabra es Canadá Y se va por 390 pesos 390 pesos Vean que espectacular está Muy bonito chicas Da a talla 2X No da más Sale Talla 2X No da a más Marca 10 Marca 10 Marca 10 en cuánto 790 A ver chicas Ahí voy Les voy a mostrar Un vestidazo Talla Chica Marca 10 Por un costo De 790 pesos Vean que bonito Vean que bonito está Talla chica Marca 10 Por un costo De 790 pesos Vean que bonito tono Está súper padrísimo Chequen el estampado Que tiene Vean Que bonito se ve Palabra clave Este es enero Este está bien padre Pero como es arriba De la rodilla Carly no se lo quedaría No, sí me lo quedaría Este sí me lo quedaría Palabra clave Es enero Por un costo De 790 pesos Hasta ahí No, no, todavía No, sí como No sé que se me hace arriba Pero lo que pasa Es que me tengo que sentir Cómoda niña Vean Palabra clave Es enero Por un costo De 790 pesos Marca guest Talla chica Está súper lindo Súper lindo No te puedes poner Tan largos Porque si no No se ve el pierno No, no, no La clave es enero Ay, wow Talla L chicas Talla L Vean que hermoso está Sí me lo puse bien Sí me lo puse bien Así Se río Oigan Ni me están haciendo caso No Talla L chicas Me están haciendo bullying Hermana Mabalda Quiroz dijo Que hola Buenas noches Hola Buenas noches ¿Qué quiere? Que si me lo puse bien Talla L Vean que padre está chicas Me gusta porque tiene el resortito Y esta de aquí es flojito De la parte de acá Es pegado ¿Qué creen que me gustó? A mí me gustó La palabra La palabra es pluma 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 se va por un costo De 390 pesos Vean que padre está pluma Está súper bonito Pluma Chicas Por un costo De 390 pesos Está padrísimo Pluma Vean que lindo Vean que lindo Pluma Chicas 390 pesos Esto es pluma Pluma Muy padre Niñas Ya me la puedo probar Gabriela Leos Pregunta Plataforma Padrísimo Chequen en la parte de acá Cómo viene con el grabado DMK Y en la parte de enfrente Los brillitos Está súper bonito Este vestido Niña La palabra clave Es infante Te arma muy bonito La figura Te marca la cintura El escote Te favorece Porque aunque no tengas Bubis como yo Tiene aquí como No sé si alcanzan A ver estos pliegues Así que te hacen Como un poquito De volumen La verdad Todo suma Todo suma Ay Dice Gabriela Que está bien bonito Porque no le queda Vean Vean que lindo está Y trae el escote Muy muy padre Por acá De la pierna Palabra clave Es infante Del vestido ¿Vale chicas? Chicas Talla L Talla L Marca Michael Kors Van que padre Está esta sudaderita Marca Michael Kors Talla L Se va por un costo De 790 pesos Con la palabra Octubre Octubre Chicas Estas son las cosas Que uno ama Tener en su closet Porque son suavecitas Están ricas El color me encanta Ya valió Carly El color me encanta Chicas La verdad Está súper Súper linda Vean Marca Michael Kors Talla L Con la palabra Octubre Por un costo De 790 pesos 790 pesos Vean que espectacular Está Súper bonita Marieli Marieli Octubre Pero no sé Si está registrada ¿Alguien sabe? Ahorita revisamos Si Marieli Si Ahí segurito No va a aparecer Ahorita revisamos Chicas Está súper bonita Niña La verdad Es que Hay mil cosas Bien lindas Chicas nuevas Las que quieran Empezar a comprar Con nosotras Es importante Que se registren El número Está en la parte De arriba Tienen que mandar Un whatsapp De donde son Este Como aparecen En facebook O youtube Depende de donde Nos estén viendo Y sobre Sobre eso Ya se les puede Empezar a asignar ¿Sale? No No la tengo ¿Cómo se llama? Ah sí Marieli Marieli Te tienes que registrar Para poderte asignar Prendas ¿Sale? A ver chicas Les voy a mostrar Esta sudadera Marca Adidas Tiene un costo De 790 Está ya Y se va con la palabra Clave Desayuno ¿En 23? En 23 niñas No tengo En beige No tenemos Marga De 23 Dile a Mati Ramírez Que no tenemos En 23 Te voy a mostrar Lo que tengo disponible ¿Y qué números Son los tenis De esos de brillitos? Son número 5 Estos que acabo De mostrar Son número 5 Marca Michael Kors Y en número 23 Tengo estos mocasines Por un costo De 1990 Marca Michael Kors Y si alguien Los quiere Ponga mocasines MK Les voy a mostrar Esta sudadera Súper linda Viene siendo Marca Adidas Tiene un costo De 790 pesos Es talla L Y la palabra clave Es desayuno Desayuno Dice Marieli Que ya se va a registrar Perfecto Bienvenida chicas A todas Tres A todas Estarán No ver No creer Tienen que registrarse Ahí vean Que parecen Las letras Adidas Adidas Por un costo También Estos son 7 Por un costo De 790 pesos Para la palabra clave De desayuno Como tengo todo en vainilla Están bien bonitos Son buenas Y son muy cómodos Esos yo los tengo Y son Como que siempre ando con tenis O sea No es hacer zapatos Pero Pero estaría padre Así como un día Así Sí Te ven bonitos Vean chicas Me puse Dice Tania ¿Por qué no te quedas tú Unos de estos? Pero ellos los quieren vainilla Los ando esperando en vainilla Y no han llegado ¿Verdad? Solo han llegado en chocolate Ajá Y estos me quedan súper bien Son números 5 Chicas No Chocolate no porque se derrite La verdad están muy cómodos Eh niños Miren Yo tengo mi quesito Yo tengo mi quesito Grueso De hecho me los puse Con los calcetincitos Que tenía Los siento súper cómodos No me No me desagradan Cómo se ven con la ropa Que traigo Están como muy cómodos Los tengo en 5 Los tengo en 3 y medio Y los tengo En número 7 Los están gritos Cambian un poquito chicas Cambian un poquito Pero valen toda la pena Este es mexicano chicas No nos habían llegado No nos habían llegado Tan grande Vean Este es el 7 Pero viden O sea este cambia Nada más el camel Que trae aquí en la orilla Y el moñito Este viene aquí chicas La verdad me gustan Porque viene como Son muy cómodos Antiderrapante La suela Y eso es muy cómodo Se ve muy bien Voy a gritar ¿Tú ya renunciaste? ¿Tú ya renunciaste o...? No, ya voy a ir a sentarme Vean Este es el que me puse chicas Este es el número 5 Igual viene la suelita Antiderrapante Están muy cómodos chicas Se amoldan muy bien Es un grabadito Que utiliza Michael Kors Muy seguido Con lo que te pongas Te combina Vean con el outfit Que traigo yo ahorita Puesto que es un outfit cómodo Se ve súper bien Pues siempre sale Se enseña el Michael Kors Independientemente La temporada Siempre sale Y no pasa de moda Sí La verdad es que sí Y puedes encontrar ¿Puedo que se le ven bonitos? Sí ¿Verdad? Se te ven bien Los quiero en color vainilla ¿Los quieres de vainilla? Cuando lleguen en vainilla Los voy a agarrar En vaso o en cono El chocolate se derrite Es que en chocolate No tengo nada ¿Los quieres de vainilla? Nada Nada tiene chocolate En vaso o en cono Vas a querer tu vainilla La palabra clave Zavala Sí, yo creo que sí ¿O quieres hacerlo de mi abuelo? De 790 pesos Déjaselo a tu abuelo Talla M Talla M Se te ven bien bonitos hermanas Creo que nos vemos Ahí temprano Porque mañana Tu hermana tiene partido ¿Partido? ¿Partido? ¿Vas a llevar la salida? Mañana ya Sí, no, no, no Y vamos a empezar Va a jugar por mí Va a jugar por mí ¿Cuándo? Paulina Yo sí meto los goles, ¿eh? Palabra clave Zavala de verdad Luego los fallo, pero ¿Vas a ir al estadio? Voy a ir al estadio Corregidora No, ya dejé Ya dejé de hacer Hace mucho tiempo De jugar en los estadios Ahora estoy corregidora A ver a los Y pretendientes De los gallos No se gustó ¿Precio de esos MK Que te probaste, por favor? 1,350 ¿Cuál es el código De los MK5? Zapato MK Este, por favor ¿Pueden repetir el precio De los zapatos MK? 1,350 1,350 Están en 5 En 7 Y en 3,5 Pongan el número Me voy a ir a sentar Ya me doy a mi rodilla Ahora me probé Este beige En número 5 Esta La palabra es Hueso 5 Hueso 5 Yo zapato MK Cintia Bacamp Pero 5, 3,5, 7 Tiene preferencia Cintia Si no es que nos ponga La talla Cintia 5 Ok, te lo asignamos Por un costo De 1,350 Pesos ¡Bravo! 1,350 1,350 Qué baratos Chicas Y este que me probé Chicas Vean que hermoso También Zapato MK5 Ya sabes yo Solamente tenía un par Ok De nada me quedan En 3,5 Y me quedan En número 7 En 3,5 Y me quedan En número 7 Chicas Y tengo este que también es 5 Chicas Su costo es de 2,190 No, este es tuya 2,190 Vean Tiene como destellitos Está súper bonito También se ven súper padres Creces un poquito MK número 7 Sí ¿Para quién? Para Adela Monroy Adela Monroy Te los asignamos Por un costo de 1,350 pesos ¡Bravo! Chicas Ya nada más me quedan Los 3,5 Ya nada más me quedan Los 3,5 ¿Sale? Y esta es la palabra Es hueso niñas Hueso Como la blusa de Pau Tienen disponible Ay no niña La semana pasada Salieron un buen Y ahorita No nos quedó nada Todas se fueron ¿Verdad? Ahora ¿Y salieron Nos quedó nada Que las de la semana pasada? Ahorita nos fijamos ¿Sale? A ver Muestra una prenda Muestra una prenda Estos tenis 3 Que íbamos a mostrar En lo que me pongo Mi tenis Para no negar las cosas ¿Qué? ¿Nos andas escondiendo? ¿Qué? Gracias Puso Pamela Covarrubias Vean estos mocasines Blancos en 3 Están súper bonitos De verdad Están súper bonitos Todos grabaditos Súper padres Con el Michael Kors ahí Están súper bonitos Son talla 3 Y tienen un costo De mil novecientos noventa Porque yo me sé Todos los precios Mil novecientos noventa Niñas Ay Qué inteligente Vean qué bonitos están De verdad Están preciosos Vean Súper 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 bonitos Mil novecientos noventa Y la palabra es Porfa ¿Se pueden medir Los tenis MK negros De arriba? Ah sí Claro que sí Son números Cinco Esos son números Cinco Vean estos Otras cuadras Pues Cintia se llevó Uno cinco ahorita Vean Está súper bonita La ciudadera Es talla L Marca Nike De caballero Por un costo De setecientos noventa La palabra clave Es Paloma Paloma Por setecientos noventa Talla L Marca Nike Chicas Está súper bien Para este catorce De febrero Un regalito Así divino Palabra clave Es paloma En talla L Por un costo De setecientos noventa Pesos Está súper linda La ciudadera Nike Es una marca Y la verdad Y la verdad Es que van a quedar Muy bien Palabra clave Es paloma Por un costo De setecientos noventa Pesos Niñas Estos están muy cómodos Y se ven padres Eh Pues estos se ven bien padres Vean Vean Y con lo que te pongas También van a combinar Muy padre Vean que Estos están en tienda Chicas Estos están en tienda Así que mandas vestida También se quedan Sí La verdad Es que están bien bonitas Vean Su costo Es de dos mil ciento noventa Rojas Liz Precio la mochila café Con crema Y la palabra Es MK La palabra es MK5 Y se los asignamos Están súper padres Chicas Son como Los puedes utilizar Con lo que sea Hasta con un pants Por el tipo De estilo De tenis La verdad Está muy muy lindo Chicas Marca Michael Si está muy cómodo Es que si lo puedes usar Con lo que sea La verdad Es un pants Lo puedo usar Con algo de vestir La verdad Es que estos Estos tenis Lo que tienes Que si son muy versátiles Y se van a ver bonitos Y son cómodos Y son cómodos Muy cómodos Vean Vean Que lindo se ven Se ven súper bonitos Puestos A ver chicas Les voy a mostrar Esta mochilita Que preguntaron Es marca Calvin Play Tiene un costo De mil quinientos noventa pesos Si alguien la quiere Ponga mochila Calvin Y se la asignamos Vean que bonito está Está súper padre Y me encanta Porque vienen Los tenis También los tengo En número 5 Con el mismo grabado Tiene un costo De mil doscientos cincuenta pesos Y si alguien los quiere Ponga Calvin 5 Y se los asignamos Vale chicas Y tengo la bolsa El morral Y la mochila Del mismo grabado Marca Calvin Play Traigo esta blusita Súper bonita Ana Laura Ana Laura Dorantes Pueden mostrar Los tenis Que están a un lado De la billetera café De la billetera café Vean La palabra clave Cereza Tiene un costo De seiscientos noventa Esta blusita Dice que es talla S Pero yo me iría Más a una M Que a una S Es un color oro Está súper bonita Está muy finita La blusa Palabra clave Cereza Por un costo De seiscientos noventa Pesos Y yo me voy A una talla M Antes que a una S Vean O sea es perfectamente Una M esta blusita Miren chicas Esta es Estos son los Los tenis Que pidieron Son los que me acabo De medir Son números cinco Chicas Están súper bonitos Están muy cómodos Están muy bonitos Chicas Su costo Es de dos mil Ciento noventa Dos mil Ciento noventa Y la palabra De este Es hueso Rose Barbosa Disculpa ¿Cuánto tiempo Puedo tener Lo que compro Y precio del envío? Promedio tres meses Chicas Promedio tres meses Solo es importante Líquidar Hasta tres meses Hasta tres meses Exactamente Hasta tres meses Pero si es importante Liquidar cada semana Tu pedido Manejamos Aceptamos tarjeta de crédito Si ustedes quieren hacer Su pago con tarjeta de crédito Pueden hacer su pago Con tarjeta de crédito No hacemos apartados Niñas Todo lo que pidan Es importante Que lo liquiden A más tardar El día miércoles De esta semana ¿Va que va? Y el precio del envío El precio del envío Es de ciento noventa pesos Y puedes Se puede enviar Hasta una caja De cinco kilos Con cosas ¿Va? Es importante Chicas Que este Si quieres tu envío Haga su pago en tiempo Y en forma Para que se pueda ir Esta misma semana Si tu pago Cae después del día Jueves A las doce del día Se iría hasta la siguiente semana A ver chicas La palabra de este es Hueso Talla cinco Por dos mil ciento noventa pesos Dos mil ciento noventa pesos A ver niñas ¿Cuál era? ¿No importa? No importa Chicas Esta talla mediana Marca Michael Kors Con la palabra mariposa Mariposa se va por cuatro noventa Cuatro noventa Michael Kors Chicas Está súper bonita Mariposa en talla M Chicas Cuatro noventa Vean que lindo color Muy lindo color La verdad es que la pueden vestir Súper bien Con negro Con blanco Con beige Mezclilla Vienen aquí las cebillitas De Michael Kors Están súper bonitas ¿Eh? Súper bonitas Ya es la única que nos quedó De este precio Chicas Si alguien la quiere Aprovechela Porque ya no van a llegar A este precio Esa es la verdad Ya no van a llegar A este precio La palabra es mariposa Es talla mediana Está muy cómoda Porque tiene resortito Y hace como que no tengas Que sumir la pancita Y se va por un costo De cuatrocientos noventa pesos A ver niñas Yo les quiero mostrar Este otro suatecito La palabra clave es tortilla Viene siendo talla XS Pero va perfectamente A una S Marca Michael Kors Marca Marca Michael Kors Por un costo de setecientos noventa pesos Trae su plaquita en la parte Hace un buen de frío aquí En Querétaro Escutábamos ayer No, no manches En Querétaro andaba De short y playera Vean que bonito está Palabra clave es tortilla No, aquí hemos ¿Cómo hemos amanecido? No, aquí no hay tantos ¿Verdad? Como pingüinos No, no manches En la mañana Aquí Cuatro grados Llegamos allá a quince grados Yo dije Por eso me muevo de prín San Miguel Palabra clave es tortilla De allá Y resulta que En el mundo frío Aquí siempre está Súper frío Tortilla Por un costo de setecientos noventa No manches Si toda la semana Está haciendo un friazo Yo a Lore Lore La tapaba Luego la puesta Y ella me dice Mamá, pero yo no puedo Ni moverle Las mangas Le pongo una sudadera Le pongo la chamada Sí, claro O sí, porque No se puede Niñas, vean este vestido Que se los Hola, buenas noches ¿De dónde son? Dice Liliana Saavedra Somos de San Miguel Allí, de Guanajuato Hacemos envíos A toda la República Mexicana Ah, y si quieres Y si eres nuevo Y quieres pedir algo Debes registrarte Al número Del otro lado Del otro lado Del otro lado Está por ahí Que está arriba Ahora sí Vean este vestido Que se los juro Que se hubiera llegado Saludos desde Argentina Dice Liliana Saavedra Me lo hubiera quedado Hola, Argentina Hola, Argentina No, es Liliana Hola, Argentina Ah, ok A toda, completita Hola, Messi Este, vean este vestido Esta ya Ahorita les digo L Está súper padre Vean Me encanta Es como Como, 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 así Como entre terciopelo Y pierde durazno Pero vean que tiene como brillitos Y brilla Y se ve súper padre Me encanta el holancito Y que aquí tiene como para El escote Tiene un costo de 590 590 Está súper padre Y se va con la palabra México 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 Vean qué bonito está, niñas Vean qué bonito está Ya Ya Muy bonito Tengo por aquí Una playerita para hacer ejercicio Talla M Tiene un costo de 280 pesos La palabra clave es foto Foto talla M De 280 pesos Vean qué linda Está la verdad Básica para el gym Súper padre El detalle del escote De la espalda Cómo viene esto Como dobladito Se ve súper padre Palabra clave Foto talla M Por un costo de 280 pesos Chicas Está súper bien Con tus leggings Un top en la parte de abajo Va a estar súper padre Foto 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 Ana Laura Dorantes Ana Laura te asignamos foto Por un costo de 280 Bravo Chicas Talla 2X Talla 2X Calvin Klein 790 pesos 790 pesos Vean qué espectacular está Súper padre que está Vean 790 pesos Calvin Klein Chicas Este me encanta Se los juro que me encanta Vean qué linda niña La palabra es Tigger Tigger se va por 790 pesos En talla 2X Vean cómo Me encanta cómo viene el cuellito Me encanta cómo viene la textura Es marca Calvin Klein Está súper bonito Está súper bonito Es talla 2X Y la palabra es Tigger Sandra Olenca Sandra Olenca Te asignamos Tigger Por 790 pesos Bravo A ver chicas Por aquí tengo otra blusita deportiva Súper linda Talla chica Por un costo de 280 pesos La palabra clave es Mezclador Mezclador de 280 Niñas Está súper linda La combinación de tonos Está padrísimo El diseño Palabra clave es Mezclador de 280 Talla chica Talla chica La verdad es que Están padrísimas Estas playeritas Niñas Para hacer ejercicio Para estar en casa Ahorita que ya viene La temporada de calor Es una súper opción Palabra clave es Mezclador Por un costo de 280 pesos Talla chica Mezclador Por un costo de 280 pesos Talla chica Niñas Talla L Talla L Marca Tommy Vean que hermoso está Este suéter Tommy Talla L Me encantan los tonos Chicas Me encanta el color La palabra es Cosa Y se va por 790 pesos Chicas 790 pesos Lo puedes combinar Con muchas cosas Niñas Se va a ver súper bien Tiene este suétercito Está muy lindo 790 pesos Con la palabra Cosa Cosa Está súper súper lindo De muy bonita calidad Muy bonita la textura Viene siendo talla L Chicas Vean que espectacular está Muy muy lindo chicas Marca Tommy Por aquí le vi la bandera Y yo no la encuentro Vean chicas Está súper bonito Niñas Marca Tommy Aquí tiene su banderita De Tommy Súper lindo No la palabra La palabra es cosa Y es talla L Sí debe de tener algo Pero no sé si exactamente El domingo va a salir El domingo va a salir Mucho pantalón Y hay pantalón De mezclilla Niña Ay ¿Noble cero? Palabra clave es Bolillo ¿Noble cero? ¿Quién sabe hija? A lo mejor sí Porque siempre llegan Unos bien chirris Chirris Bolillo Por un costo De doscientos ochenta pesos Talla L Chicas Talla X Este le queda a Carlita Vean que hermoso está Tiene destellitos Niñas No sé si Bolillo Ana Laura Dorantes Ana Laura Dorantes Te asignamos bolillo Por un costo De doscientos ochenta pesos ¡Bravo! Tiene destellos Chicas Es talla XL La palabra es Silvia Es marca Michael Kors Su costo Es de setecientos noventa pesos Vean que hermoso está Súper bonito Chicas Este es un suéter Para cualquier momento Se va a saber bien La palabra es Silvia Está súper bonito Súper bonito Vean Está muy lindo Y aparte está padrísimo Porque tiene destellitos Súper femeninos Vean Me encanta que viene así El corte Está súper padre Le puedes meter una gargantilla Y se va a ver bien bonita Silvia se va por un costo De setecientos noventa pesos Silvia se va a ir Se va a ir por un costo De setecientos noventa pesos Talla X Este Talla X Este A ver chicas Vean este suéter Sazo Marca Guess Talla N La palabra clave es Camila Camila Por un costo De setecientos noventa pesos Quiero mostrarles Que los estoperoles Vienen en un rosa golden Igual que la plaquita En la parte de atrás Palabra clave es Camila Marca Guess Por un costo De setecientos noventa pesos Chicas Para que aprovechen La verdad es que está Súper súper bonito Este suéter Me encanta el tono Palabra clave es Camila Marca Guess Lulu Rayas Buenas noches ¿Tendrán colágeno? No chicas Ahorita no tendrán colágeno Por la siguiente semana Creo que llega ¿Eh niña? Chicas tengo este pantalón Talla S Talla S Súper bonito Niñas Tiene más grande Como una talla siete Chicas Es que vean A ver No es una siete Esa es tan grande Esa es una talla siete Niñas Talla siete Vean que hermoso está Marca Michael Kors Setecientos noventa pesos Con la palabra Marco Marco Por Setecientos noventa pesos Está súper bonito Me encanta el color Verde Seco Está padrísimo Queda todo pegadito Chicas La textura Viene súper bonita Tiene mucho stretch Vean Tiene mucho stretch Está súper padre Marco Rendón Marien Rendón Marien Marco es tuyo Por setecientos noventa pesos ¡Bravo! A ver chicas Por aquí tengo suerte Súper bonito Marco Buenas noches familia Puso Rendón Marien Hola Buenas noches Gabriela Leos ¿Tienen más sudaderas? ¿Cómo? Si hay algo de sudadera Niñas Téngannos paciencia Vean La palabra clave Es orquídea Talla chica Marca Tommy Por un costo De setecientos noventa pesos Palabra clave Es orquídea Niñas De setecientos noventa pesos Vean A ver La bolsa Dice Alexander ¿Cuál Alexander? Vean Qué bonita está Viene siendo Marca Tommy Chequen Qué bonita está La banderita Por aquí Súper coqueto Palabra clave Cielo de Olimán Este Pau Te ves más delgada ¿Cómo lo estás logrando? Ay Ya sales a tu doctor No Vean Para ahora ¿Qué es orquídea niñas? Ok Ros Puso Alexander ¿Cuál? No sé cuál No No entendí Alexander Ahí voy niñas Ahí voy No me quiero ¿Les quedan top deportivos? No sé No sé Este Habría que revisar Porque a lo mejor Si hay algo todavía ¿Verdad hermana? Sí debe de haber Pero Sí Chicas Talla mediana Talla mediana Marca Michael Kors Seiscientos noventa pesos Chicas Estas se ven padrísimas Puestas Se ven súper padre De algodoncito Básica Para diario Se ven súper bonita Seiscientos noventa pesos En cuanto llegue Pueden apartarme Un bote de colágeno Por favor Dice Lulú Reyes Claro que sí Lulú Claro que sí De hecho yo espero Que la siguiente semana Ya lo tengamos ¿Va? Vean qué bonita está Chicas Talla mediana Chicas Estoy haciendo yo Un intermitente La verdad Sí ha sido un reto Pero sí he estado Como ahí Ahí feliz Intento dejar Dieciocho Dieciséis Horas sin comida Y mi primer comida Intento que sea nutritiva Que eso es muy importante Que es lo que he estado leyendo Así como Como que es un jugo verde A lo mejor Este unos huevitos Sin aceite O cociditos Panela Así como que sea Muy nutritivo Y también he intentado Como no comer Tantas golosinas Ni azúcar Entonces de ahí voy Ahí voy Chicas La palabra de este Es Benny Y de hecho También todo Me empieza A cambiar Hola desde Argentina Dice Ian Hola hola Mucha gente De varios países Que saques de la América Dice Maya Ay no Ay Maya La palabra es ¿Qué tallera Tortilla? Tortilla es talla chica Espérame No Tortilla es talla Mira si es de taco Así como el pastor De taquería chiquita Chicas la palabra de este Es Benny Estalla mediana Estalla chica Estalla chica Tortillas Niñas Estalla chica Es de taquería Y se va por 690 pesos 690 pesos Vean que padre se ve Esta es tortilla chica ¿Tienen perfumes? No No tenemos perfumes La palabra es Benny Y se va por 690 ¿Sale? Me das uno Un que quiere Ian Un que Un que Ya tienen a Messi ¿Qué más quieren? A ver vean chicas Que bonita está Es marca cara Está padrísima Estalla chica La palabra clave es CJ Y está acá ¿En cuánto se va? 790 790 niñas 790 Palabra clave es CJ Talla Chica CJ Talla chica Por un costo 790 pesos Estás sentariendo esta playerita ¿Eh niñas? Marca K Sí amor No te desveles mucho hoy Porque mañana tienes partido ¿Eh? Sí mi amor Chicas Talla XL Vean que bonita viene Talla XL Súper bonita No te desveles mucho 490 490 Chicas Con la palabra Asiento Asiento Por 490 Pesos Vean que linda está Ya dejen de trabajar Vamos a beber Dice Nayeli No Nayeli Paulina no puede beber hoy Porque mañana tiene partido Te voy a jugar por el viste Haz cámara Vean La palabra de este niñas Es asiento Vean que padre está ¿Tienen maquillaje? No chicas Sí Decirme a Strauss Chicas Tenemos uno nada más Vean que padre se ve asiento Niñas Talla XL Ay que bonita Está súper bonito Es súper bonito ¿Qué creen chicas? Yo me quedé con una mediana de esta Pero no es el mismo modelo Es de manga larga Es de manga larga Y me la puse para año nuevo ¿Te acuerdas de ver? Y todo el mundo me la chuleó Y tenía así dos hoyitos así Está súper bonita Asiento Bello Damiana Bello Damiana Por un costo de $4.90 ¡Bravo! A ver chicas No puedo ir Perdí bien feo A ver chicas ¿Quién quiere maquillaje? Tengo de la línea de Silvia Strauss Que es maquillaje con protector Ay amigo Debes andar súper desesperado Dicen ahí De 680 pesos De 680 pesos Para mandar a jugar a mi mamá ¿O cómo? Palabra clave es maquillaje ¿Vale niñas? Así de desesperado está mi equipo Vean niñas Esta playerita es marca Michael Kors Tiene siendo talla XL La palabra clave es gancho Gancho por un costo de Estas son de cuánto bolita? De 690 690 pesos Talla XL Marca Michael Kors Vean qué bonito está Súper súper linda Es una playera básica Por un costo de 690 pesos Talla XL Con la palabra clave Gancho ¡Túnel! ¡Túnel Paulina! No manches Ya ponte las pilas A ver préstame esa pelotita No Tú no Préstame esa pelotita Vean qué hermosa blusa No se la prestes Vean qué hermosa blusa Súper bonita Marca Michael Kors Talla L Se va por un costo de 690 ¿El maquillaje qué cobertura tiene? Pregunta Nayeli Sí que hace cobertura media Pero la ventaja que tiene Es que se adapta a cualquier tipo de tono de piel Es de la línea Magic Drop Que este La ventaja que tiene niñas Es que aunque ustedes decidan Bueno más bien ¿Cómo? ¿Cómo se dice? O sea que cualquier tono de piel que tú tuvieras Se va a añadir súper padre a tu piel No importa Por ejemplo Yo lo uso Se lo usa Carlita lo usa Yo también Está súper Es súper recomendado Súper recomendado Tiene protector Te hidrata Está en 680 pesos Y lo mejor es que te va a cuidar tu piel Es cita Ya que los productos El maquillaje es buenísimo Dice Ana Laura Sí Son buenísimos Yo lo uso Los productos de Silvia Strauss Son productos naturales Entonces lo que busca Es no dañar tu piel Esa es una de las ventajas Que tiene El costo es de 680 pesos Y la palabra es maquillaje Solamente tengo uno ¿Verdad Amanda? Solamente tengo uno Si alguien lo quiere Aprovechalo chicas Es muy bueno La verdad es que Sí se adapta muy bien a la piel Muy muy bien chicas A ver niñas Que estoy en firmes ya A ver chicas Les voy a mostrar este pantalón Este pantalón es marca Talla Tiene 100 tallas Yo solita mire Así de buena soy Se me hace que mañana Vas a jugar por mi Muestra en las bolsas Michael Kors Dice Fabiola Gómez Claro que sí Fabiola La palabra clave es mes Y este será por un costo 790 ¿Verdad? 790 marca Tommy Quiero que vean Qué bonito viene chicas No pásamelo para acá Cómo viene la parte No puede Del costado Es un pantaloncito de vestir Talla 3 Tania yo meto goles Hasta en una rodilla Hija Sí pero ahora Te tienes que cuidar las dos A ver chicas Porque yo no pago Otra operación Ah sí Chicas Sala de mi bolsa 2900 Súper bonita Tortilla que talla S Le trabó a Gabriela Leos Talla chicas Súper bonita chicas 2900 Con la palabra Rosa MK Rosa MK Y aquí trae la playera Y también están las de corazón Esa hermana ahí Las que vienen con ese mismo corazón Están súper bonitas chicas La palabra es Rosa MK Por 2900 pesos Vean Súper súper linda La playera es talla M Es la misma que trae mi hermana Pero esta viene en color rosa Y la palabra clave Saturno Por un costo de 690 pesos Marca Michael Kors Talla M Con la palabra clave Saturno Está súper bonito Saturno De 690 pesos La verdad es que es una súper opción De playerita para este 14 de febrero Para que vean más Para que vean más A mí me encanta esta playera Y tengo Chicas Esta mochila A ver si está hermosa Ay chicas Está padrísima De 2900 pesos Chicas 2900 pesos Vean qué bonita está Súper bonita Chicas La verdad es que vale Lo que cuesta De hecho están más caras Para que aprovechen Vean Vean qué linda chicas Doble compartimento Está súper padre chicas Tiene muy buen tamaño Vean Tiene muy buen tamaño Todavía no la hemos armado Perdón Se me volvió a trabar Que cuánto cuesta tortilla Que qué talla es Es talla S Y cuesta 790 La palabra de esta Es mochila MK Mochila MK A ver Vas Tati Niñas Vean De la temporada De 14 de febrero Hasta parece que tengo Con quién salir El 14 de febrero Ya tienes una cita Con el psicólogo No Ni mi psicóloga Me recibió ese día Vean qué bonito Es que son los mismos Corazoncitos Vean Está súper bonita Está súper bonita Esta es talla S A mí me queda Como un poquito Grande de aquí Y está en M Y está en M Pero en otro color ¿No? Es el mismo ¿No? Es el mismo ¿Es el mismo? Ajá Y está en S y en M En S y en M Pero vean qué bonita está No, me encanta Me fascina Y así junto Está súper cool Niña Yo no sé cuánto cuesta A mí Y es en M Está súper padre Para la palabra clave café ¿Fue el Tuyitze? ¿Fue el Tuyitze? ¿Fue el José? Amarrarlas para que les lleguen ¿Cómo es roja en M? Chicas Esta es Esta ni Me acuerdo Esta ya L Solo en rosa En rosa niñas En rosa O en blanco En rosa o en blanco niñas Ah no Perdón Solo en rosa Esta es En blanco La tengo solo en rosa Chicas En M Vean qué bonita está Vean qué hermosa Guillermo Para Ova Hola hola ¿Qué pasó? Acabo de llegar No ha pasado nada Guillermo Vean qué hermosa está Chicas Esta Michael Kors De 1990 Este modelo Chicas La verdad es que Muchas veces De hecho siempre Michael Kors La tienen tiempo Yo la roja No escuché la clave Dice Marta Chávez ¿La bolsa Señora Marta? O La blusa Cualquiera de las dos Tiene preferencia Señora Marta La blusa La palabra es Aniversario Aniversario Y se va por 690 Y la bolsa roja La palabra es Bolsa roja Por mil novecientos La blusa La blusa Se la asignamos Con la palabra Aniversario Por un costo De 690 790 pesos Bravo Ya puso aniversario A ver chicas Quiero que vean Este suertecito Esta chica Marca G Tiene un costo De 790 pesos La palabra clave Es Emilio Vean qué bonito tono En color marrón Súper lindo Uno de los estoperoles De enfrente El escote Que tiene Está muy padre En la parte de atrás Trae su plaquita La palabra clave Es Emilio Por un costo Chicas Si uno de sus hijos Les dice Que quiere jugar Fútbol profesional No los dejen No los dejen Talla chica Talla chica Marca G La palabra clave Es Emilio Luego acaban Así como yo Operados de una rodilla No los dejen Jugar fútbol profesional Que te voy a decir Una cosa Cuando jugabas Si era un chocante De lo peor Si te creo Vean chicas Esta es talla mediana Esta es talla mediana No hombre Tania Imagínate tu papá Con el ego Que tiene Jugando en los estadios De primera división Vean Yo conozco Amigos que juegan Por eso Imagínate tu papá Vean Ni amateur Dice Ni Ramos Talla mediana Con la palabra Saturno Es esta chica Ahora se me mendoza No escuchó El precio De la cross negra 1990 1990 Yo fue cuando lo conocí Niña ¿Qué tenías? 17 17 18 18 Cuando jugaba en el Ibarcó Si La palabra de Si era jugador De la Federación Mexicana De Fútbol Con contrato Con contrato Con contrato Firmado Por un equipo De primera división Contrato firmado Si era bien chocante Es bestia Eras más chocante ahora La palabra es Saturno Vamos a transmitir Hasta el domingo No ya casi Y se está quedando dormida Paulina Mañana tienes Mañana tienes que jugar Mañana tienes que jugar Amor Si yo me llevo a jugar Para O algo Pero voy a jugar La palabra es Saturno Chicas Carlita El pantalón Tomita Y a tres ¿Te queda? Si ¿Si? Mañana Tengo que echar un Si ¿Un partido de fút? Nadie niña Está ya en Está padrísima Yo tortilla Gabriela Leos Gabriela Te asignamos Tortilla Por 790 pesos ¡Bravo! ¿Qué pasó? ¿Dónde? Me he hecho 2000 Lo bueno es que No me importa eso Chicas Pues ya nos vamos A ir a descansar Ya nos vamos A ir a descansar Muchas gracias A todas Nos vemos El domingo A las 12 de día Ahora si va a haber Mezclilla Silvia Rubelo Yo lo quiero Que el pantalón Tomita Y a tres Ah ok El pantalón Tomi Pásame el pantalón Tomi A alguien A ver Aquí está Chiquita Lo asignamos Con la palabra Mez Por 790 pesos ¡Bravo! Muchas gracias A todas Descansen Descansen Ya estamos Cansados Sí Paulina Descansa Porque mañana Tienes partido ¡Qué molesto! ¿Qué masito Va a molestar ¿Verdad? Qué molestón No manches Yo creo que Así mañana No puedo jugar ¿Verdad? No puede ni caminar Gracias Buenas noches Enicarango Gracias chicas Nos vemos el domingo A las 12 Silvia Rubelo Gracias A las 12 del día Ahora sí va a llegar Mezclilla Chicas Para que ahí estén A pendiente La verdad La verdad Es que llegó Bastante Muy bonita No sabemos bien Qué tallas Lo de siempre Pero bueno Ahí va Gracias Bonita noche Cintia Vaca Nos vemos Cintia Gracias Chao Chau 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 Chau